Gracias, buenos días a todas y a todos. Amigo, diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud, un gusto estar aquí. Doctora Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, un gusto estar aquí con ustedes. Doctora Guadalupe García Valencia, titular de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, bienvenida, bienvenidos, amigos, compañeros, diputadas, diputados, secretaria general, un gusto saludarlos. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados, la Casa del Pueblo. Hoy nos congratulamos de inaugurar esta serie de conferencias que se llevarán a cabo durante toda la semana en este recinto sobre la eutanasia. Reconozco al diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud y a toda la comisión por su esfuerzo para llevar a cabo este programa, particularmente por tener la visión de acompañarse de la UNAM, la máxima casa de estudios. Felicidades, Emanuel, que además es una comisión muy activa, tiene generalmente muchos foros con temas de toda índole que tienen que ver con la salud y donde han extraído importantes conclusiones para reformar o actualizar nuestro marco legislativo. Yo creo que es una comisión de las, me atrevo a decirle, de las que más trabajan. Felicidades, enhorabuena a todos los que le integran y a su presidente. Un aplauso, por favor. También agradecemos a todos los expertos en el tema, de quienes queremos aprender y quienes tienen que aportar para discutir este tema tan sensible y fundamental desde un enfoque multidisciplinario. Siéntanse siempre bienvenidos. Hagan lo propio en este recinto durante la semana y cuando ustedes deseen, esta Cámara de Diputados está abierta al pueblo y, por supuesto, al conocimiento. Cuentan con nosotros. Desde el Poder Legislativo seguiremos sumando esfuerzos para alcanzar objetivos y acercarnos con responsabilidad a una respuesta concreta sobre los acentos de este tema, la eutanasia. Estoy seguro que las conclusiones de los trabajos de esta semana serán muy exitosas y benéficas para las y los mexicanos. Sean bienvenidos y siendo lunes 20 de junio, lunes 20 de junio a las 10.42 horas, doy por inaugurado esta semana de diálogos y reflexión sobre la eutanasia. Felicidades, enhorabuena y a darle compañeros.